Y estamos en carretería después de contemplar el paso con Atimanuel de la cofradía del rescate, de Jesús del rescate, es un grupo escultórico que vemos también como el toro de María Santísima de la Esperanza, como María Santísima de la Esperanza, con ese color verde, el verde de primavera que evoca diseños y evoca igualmente, recuerdo como el trono ha hecho esa maniobra de pulso a pulso que lo han llevado a efecto los hombres de trono de Nueva Esperanza y de cara, de frente a la tribuna de los pobres, 240 hombres de trono en esos varales que sustentan el cajillo de María Santísima de Nueva Esperanza. Alrededor de las tres toneladas pesa este trono y alrededor de las tres toneladas tienen que llevar a los hombres de trono hasta Nueva Málaga, que todavía porque tiene programado su encierro aproximadamente a las cuatro de la mañana, siempre casi un poquito más tarde y aquí vemos como sube el Nazareno del Perdón, la rampa de la aurora, abajo a la sección de la Virgen que ya está recuperando el sentido de la marcha. abriendo el paso ponen el trono como les decía para Puerta Nueva y Pasillo de Santa Isabel. aquí se verán de frente tanto el Nazareno del Perdón como la Virgen de Nueva Esperanza. ahora lo que yo les decía es el encuentro con una diferencia entre los metros de altura, también una diferencia de metros de longitud, paseo Santa Isabel y como se encaran los dos tronos de Jesús y su madre, Perdón y Nueva Esperanza. bajando el trono lentamente, un trono que jovla de los talleres de Magnus entre los años 2002 y 2003, con diseño del hermano de la corporación Manuel Suárez, con diseño del hermano de la corporación Manuel Suárez, las dotantes son obra de Manuel de los Ríos, las barras de espalio corresponden a la unidad regional de Manuel Suárez, con organización de los talleres Diego Martínez e Hijos, que son Guimarães. aplausos de los hombres de trono, a la tribuna de los padres, de los pobres y también al trono del Nazareno. trono de la Virgen y un trono con un mensaje, sobre todo un programa iconográfico, donde todas, en todos los tondos del cajillo aparece el anagrama mariano del Ave María, y cómo conjuga el trono en sus cartelas, el plateado y el dorado, formando un halo dorado en las cartelas y en el interior plateado, a la vez que todo el resto del componente del cajillo. hay donde la cara de la Virgen, de la Virgen de Nueva Francia. ¡Viva! 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 Esa toca de sobremanto, al igual que la gloria, algo que estrenó en el año 2007, que los bordados fueron realizados por Joaquín Salcedo, con un óleo en la gloria del palio, en el cielo del palio, de Pepe Palma. Ese óleo que le decíamos de José Palma Santander. El poseedor del año 2011 del detalle malagaño de la Semana Santa de Málaga, memorial Luis Rodríguez, que ustedes conceden con sus llamadas telefónicas, con sus votos, y que cada año tratamos de memorar aquel buen hombre, aquel buen amigo, ese no fue Luis Rodríguez, quien fuera presidente de la Asociación Cultural Hombre de Trono. Les decíamos que José Palma pinta el cielo del palio con Santa Ana y San Joaquín, que son titulares de la parroquia de la cofradía. Muy poco a poco, el trono de la Virgen, y también hemos escuchado los toques, muy poco a poco, el trono del Cristo, los dos subiéndose y encontrándose, los dos a pulso uno, en carretería, muy cerca a Puerta Nueva, cerca también de la tribuna de los pobres, y arriba en la rampa de la aurora, el trono del nazareno del perdón. ... ... La diferencia de sonoridad que tienen las campanas, que aun siendo iguales, siempre hay una diferencia, no hay dos campanas que suenen igual. Terminada esta maniobra del pulso a pulso, se deja el trono en el suelo, se sigue meciendo el trono del nazareno del perdón, subiendo la cuesta para tomar esa esquina que supone estar en el puente de la aurora. Y desde aquí también a la Alameda porque la hermandad de la sentencia está...